En las últimas horas se ha determinado el tipo de caza occidental que recibirá la Fuerza Aérea de Ucrania. Según Avia.pro, Occidente ha decidido qué tipo de combatientes cazas serán transferidos a Ucrania. El presidente de la Fuerza Aérea de Ucrania, Yuriyak Ignat, confirmó la información de que Ucrania recibirá aviones de combate occidentales. Según Ignat, durante las negociaciones fue posible llegar a ciertos acuerdos y decidir el tipo de cazas que recibirá la Fuerza Aérea de Ucrania en un futuro próximo. Además, información dice que dos países tienen la intención de reorganizar el suministro de aviones de combate para Ucrania. Según Yuriyak Ignat, los países occidentales han decidido proporcionar a Ucrania aviones de combate. Se habla de un tipo de avión, mientras que en un futuro próximo se discutirá la cuestión de cuántas cazas se pueden transferir a Ucrania. En este momento se sabe que se habla de por lo menos seis aviones de combate. El orador de la Fuerza Aérea de Ucrania no nombró el tipo de caza, sin embargo, con toda la probabilidad, se puede hablar de los cazas F-16 que los Países Bajos tenían la intención de transferir previamente a Kiev o de los cazas de Saul Rafale de los franceses a la Fuerza Aérea de Ucrania. Bueno, la transferencia de los aviones de combate a Ucrania es definitivamente, para los expertos, una posible razón para dar una escalada por parte del Kremlin, porque Occidente con esto está ignorando por completo las líneas más rojas definidas por la parte rusa en lo que dicen los editores militares del diario avia.pro.